—¡Déudas el dedo! —Hijo, hay algo que tú no supiste, eras muy pequeño para decírtelo. ¿Otro secreto más? ¿Esto no puede ser? Albert estaba completamente confundido. Más que nada odiaba la idea de que un hombre hubiera lastimado a su hermana y que ella tuviera que cargar sola en compañía a la arpía de Sara con aquel problema sin tener confianza de decirle a nadie porque en aquel momento todos estaban enfocados en él. El próximo patriarca de la familia Andri se sentía culpable de que ella hubiera estado sola cuando más necesitaba de su apoyo. William Rosemary tenía una enfermedad seria. —¿Qué? —Se descubrió por casualidad. Tu padre mandó a hacer más estudios por los médicos. No pudieron ayudarla. Entonces, tu padre la mandó a viajar y ahí fue donde conoció a Vincent. Tu madre y tu padre querían que Rosemary disfrutara de la vida el tiempo que le quedara. Los médicos no tenían una cura para su enfermedad en los huesos. Así que concluyeron que debía casarse y disfrutar de su juventud. Aunque los médicos aseguraron que era nula la posibilidad de concebir. Cuando se lo propuso, el candidato fue escogido muy meticulosamente. Querrá decir, comprado. —Con el dinero Andri, dijo Albert sin ninguna emoción. Aquello no era un secreto. Se lo podía imaginar claramente. Una fuerte dote con tal de que el afortunado tratara bien a su hermana hasta que ella... —Sí. —Sí. —¿Así quieres llamarlo? —Sí. —Cuando Rosemary lo supo, se negó rotundamente y confesó estar enamorada de otro. Otro hombre, tu padre, se molestó muchísimo cuando se enteró que era un hombre sencillo, sin fortuna, que intentaba hacer carrera naval. Siempre las pretensiones económicas. —No, hijo. Estás equivocado. —La furia de tu padre tenía raíz en el miedo. —¿Miedo? A que un hombre así no pudiera tratar con delicadeza a su princesa. A su más grande tesoro, tu hermana. Él dudaba que un marinero, acostumbrado al trabajo rudo, pudiera hacerla feliz. Por ese motivo, se negó, categóricamente, con una fuerza que no le conocía a Rosemary y defendió a Vincent Brown. Yo temiendo que aquello, que se caenara alguna complicación que le afectara, no hablé con tu padre y le concebí de que la dejara casarse si ella estaba enamorada. Albert guardó silencio. —Aquella parte de la historia no la conocía. Era demasiado pequeño para recordar detalles como esos. Rosemary se casó y fue feliz, a pesar de que era claro que Vincent se sentía incómodo con nuestro estilo de vida. Él la amaba sinceramente, pero el peso de la familia lo asfixió. Tomó la determinación de seguir su carrera al poco tiempo que Anthony nació. —Tus padres se molestaron. Yo me molesté cuando lo supimos. Rosemary nos impidió que le advirtiéramos al capitán que ella estaba enferma para que no la dejara sola. Ella no quiso atarlo. Fue una alegría que Anthony naciera y que Rosemary estuviera bien. Ahora, él se iba y la dejaba a nuestro cuidado para hacerse un hombre en la marina y estar a la altura de su familia política para que su hijo no se sintiera menos. Pensaba mesos en altamar. Rosemary aún así era feliz cuando él regresaba a verla o le mandaba cartas. Pero hubo una misión en particular, en que tardó demasiado. Casi un año jugándose un nuevo ascenso. Tardó demasiado casi un año. Tus padres tenían poco de haber fallecido. Tú debías ser educado. Ya lo sabes. Te llevé a Londres y cuando regresé, Rosemary era otra, cada vez más y más débil. Vincent volvió solo para verla morir. En ese tiempo fue que Sara, ellas tenían casi la misma edad. Yo me fui contigo de Lidwood, dejándola en compañía de los Ligan. La historia concuerda, entonces. Sí, hijo. Candice, Rosemary, era una buena mujer. No lo dudes nunca. Si de algo soy culpable es que... No supe ganarme su confianza para que ella acudiera a mí. Yo... Hubiera buscado la forma de ayudarla. Mi niña, mi Rosemary... La tía abuela comenzó a llorar de nuevo. Era claro que aquello la afectaba de sobremanera. Nacida para cuidar de la familia Andri. Y con esa nueva revelación, ella sentía que había fracasado. Candy, hija. Perdóname. ¿En su nombre? Es cierto. ¿Hay tanto de ella en ti? Rosemary tuvo una segunda hija y eres tú. Y como te traté, he fracasado. Tía abuela, no diga eso. Usted, al igual que todos nosotros, lo sabíamos. No es su culpa. Nosotros no sabíamos nada. Yo quiero pedirle un favor. Quiero que usted se ponga bien. Quiero que me cuente de mi madre. Que me ayude a conocerla. Quiero que... eduque a mi hijo. ¿Cómo? No quiero que se deje vencer. Entiéndanos un poco. También estamos abatidos con todo esto. Es doloroso. Es doloroso, pero... Somos familia y juntos podemos salir adelante. Mi madre así lo hubiera querido. Usted hizo de Anthony, de Styr, de Archie, de Albert, grandes hombres. No se rinda. Y eduque a mi hijo. Y al mío día, dijo Albert con lágrimas en los ojos, comprendiendo que todo había sido una cruel burla del destino, donde nadie era culpable. Cada uno había labrado su propio camino. Y fue igual para su hermana. Ella eligió y enfrentó las consecuencias de sus decisiones hasta el final. Recordó como al principio Rosemarie jugaba con él con mucho vigor. Pero conforme los años pasaban, ella se fue haciendo más sedentaria. Recordó de pronto haberla visto sentada entre la tierra. Flashback. ¿Qué hace Rosemarie? Cultivo. ¿Y qué es eso? Sembrar. ¿Pones una semilla en el hoyo? ¿Tapas el agujero así? Le mostró. Luego hay que poner agua diariamente y crecerá una bella planta que dará hermosas flores. Ah. ¿Quieres ayudarme, pequeño Bert? Sí. Pienso cultivar un enorme jardín. Entonces ella se levantó sonriendo y señalando alrededor. Pudo recordar al sujeto. Suelto vestido. Parecía que se había escondido una pelota debajo. ¿Qué tienes ahí? Dijo el pequeño Albert, apuntando con su dedo al crecido vientre en su hermana mayor. Un bebé. Eres una mentirosa. ¿Cómo puede entrar un bebé ahí abajo? Más bien parece un balón. Ja, 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 ja. Rosemarie rió al sol encantadoramente. No soy mentirosa, ven. Toca aquí. Albert sentado en la tierra fresca. Acercó su manita sucia y Rosemarie la colocó sobre su vientre. Los ojos del pequeño se abrieron como platos al sentir el movimiento palpitante. ¿Cómo metiste a un bebé allí? Quiso saber Albert, moviendo las capas de grasa de su vestido, intentando encontrar el truco de su hermana mientras ella reía. Mira, mira, es como las rosas, pequeño Bert. Primero, con mucho amor se planta la semilla. Se cubre, se cuida y se riega. La planta va creciendo hasta regalarte una hermosa flor. Dulce flor. Pero dijiste que era un bebé, no una planta, dijo excepcionado el niño, de la explicación insatisfactoria de su hermana. Cuando seas mayor... Te lo contaré. Por ahora... ¿Me ayudarás a sembrar las semillas? Es aburrido, dijo el chiquillo, aún decepcionado. ¿Te gusta jugar con tierra? ¿Ves como los perros cavan agujeros? ¿Me ayudarías a hacer agujeros? Los ojos de Albert se abrieron de emoción. Puedo saltar a los perros. Y que ayuden, dijo el niño con los ojos brillantes. Supongo que sí, dijo ella, no muy segura. Albert terminaría lleno de tierra hasta las ojeras. Pero se divertía. Al poco rato estaba haciendo un sinfín de hoyos por todo el jardín, en compañía de cuatro canes que lo adoraban. Uno de esos perros se llamaba Scooby-Doo. En cada agujero cavador Rosemarí rápidamente sembró las semillas, cubriéndolas de inmediato. No, aquella tarde terminaron completamente sucios, pero felices. Ni el regaño de la tía abuela pudo borrar la cara de felicidad del pequeño Albert. Rosemarí era su cómplice. Cuando él estaba a punto de llorar por los severos regaños de la tía abuela, ella quiñaba el ojo. Eso hacía que el pequeño recordara cuánto se había divertido y que no importaba el regaño. No debía de arrepentirse de haber hecho algo que él tanto disfrutaba, sobre todo porque no causó daño a nadie. Solamente ropa arruinada y sucia. ¡Hasta eso tenía arreglo! ¡Scooby! ¡Wow! 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 Toma tu Scooby galleta, hicimos bastantes agujeros y sembramos bastantes plantas. ¡Wow! 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 Fin del flashback. Los ojos de Albert estaban llenos de lágrimas. ¿Cómo podía creer Elisa que ellos dudarían de Rosemarí? Ahora que ese bello recuerdo venía a su memoria, viendo por entre las cortinas transparentes el rosedal, se daba cuenta que ese gesto de guiñar el ojo, también Candi lo practicaba muy a menudo. No debía ser tan duro ni con la tía abuela ni con él mismo. Entonces recordó algo. Una vaga imagen se vino a su memoria de pronto. Una tarde estaba jugando en el jardín. Escuchaba a su hermana reír junto con otra persona. Luego la risa de su hermana ya no se escuchó. Porque la tía abuela la mandó a llamar. De pronto el sonido de una taza quebrándose lo alertó. ¿Cómo la detesto? Ojalá se muriera. Maldita Rosemarí. ¿Por qué odias a tu hermana? Ella es buena y no quiero que se muera. Albert cerró los ojos. Recordó su pequeña figura parado en la escalinata. Sara, desde ahí pudo ver quién era la persona que deseaba la muerte de su hermana. Era Sara, quien había estado desayunando con ella en la terraza. Un plato de alacranes con gominolas. Quedaba el jardín, pero las gominolas eran de color negro. Sara, al verse de veneno, al verse descubierta no supo qué decir. De inmediato apareció una mucama, preguntándole si se encontraba bien. Y limpiando el desorden, Sara se puso nerviosa. Entró a la casa sin decir más. Si Rosemarí estaba enferma, deprimida, asustada y sola, se convirtió en presa fácil para un ser malvado que fingía quererla. Nunca en su vida Albert sintió tanto resentimiento como lo sentía por Sara y su hija. La tía abuela se fue recuperando poco a poco después del apoyo que le brindaron Candy y Albert. Ella se hizo la firme promesa de que si algo le debía a Rosemarí o a la familia por haber involucrado e introducido tanto a los Ligan que no llevaban ni gota de sangre a Andri, lo saldaría de forma en que Candy se lo solicitó, ayudándole a conocer a su madre. La Sovraine había viajado a Florida a recoger algunas cosas. Después a Francia para que Patricia y el heredero de los Bonot conocieran a sus abuelas y familia política. Le dolió mucho dejar a Candy en aquel momento, pero el asunto por el que atravesaban era familiar y muy privado. No era conveniente permanecer ahí. Como había dicho a Candy, el día de la boda de Annie comenzaría a vivir su nueva vida siendo un poco menos impulsiva. Hablando con Gerald para llegar a un punto medio, amaba a ese hombre y pondría todo de su parte para llegar a compenetrarse. Gerald por su parte estaba feliz de tener un hijo y a la mujer por la que había perdido la cabeza estaba como un loco enamorado. Patty, quien a su parecer estaba aún más bella con la maternidad, lo único que lamentaba es haberse perdido la gestación, pero ya vendrían más críos en el futuro. Se alejó por un tiempo de la magia de disfrutar y conocer a Patricia junto a su hijo. La abuela Marta los acompañaba siempre, custodiando al pequeño, mientras sus padres disfrutaban, romanceando por ahí. Archie y Annie se establecieron en Chicago. Estaban un poco más tranquilos cuando Candy comenzó a ser de nuevo ella misma. Eleanor había regresado a New York a petición de Terry. No quería alejarse, pero en aquellos momentos las personas ajenas a la familia sobraban por la delicada situación. Mandaba telegramas cada dos días a Terrence para entregarle... Para enterarse de cómo estaba Candy y su nieto. Albert se tomó un tiempo con Salma y su hijo. Habían atravesado por una prueba muy dura y aún faltaba finiquitar el destino de los Ligan. Como el testimonio de Walter Weber, Melissa estaba completamente hundida. Albert seguía investigando el paradero de Kathy, la florista, encargada de sacar con engaños a Candy de la mansión. La policía la había... boletinado. Lo más seguro es que con el tiempo transcurrido seguramente había logrado esconderse muy bien en alguna ciudad. Elroy había rechazado todo intento de diálogo y perdón con Sarah Ligan. Albert al fin accedió a recibir a Roger y a Neil en su casa. Roger se disculpaba por las acciones de su esposa, aunque él también fue aburrado pues nunca se enteró de lo que habían hecho. Reconoció ante Albert que había sido demasiado tibio siempre. El hombre era de carácter afable y tranquilo. No le gustaba complicarse, siempre encargado de sus negocios. Mientras su bella esposa llevaba la casa otorgada por Emilia Elroy en Letwood a Sarah en el día de su boda. Y con el tiempo su propio esfuerzo, Roger compró sus propios inmuebles en Chicago, Florida. Y en otras ciudades en donde expandía su negocio. Continuamente viajaba con tranquilidad de que Sarah se ocupaba de la familia. Sabía que la gran amistad entre Rosemarie y su esposa, pero nunca imaginó el rencor que la segunda guardaba en contra de la chica rubia. Roger no sabía si debía decirle a Albert sus sospechas. Sobre el progenitor de Candy, el semblante de Albert no dejaba lugar a dudas de que castigaría a las mujeres que dañaron tanto a su familia. La tía abuela estaba muy desgustada con Elisa, ya que casi intentó matar a Candy con un balazo. Y lo peor de todo es que le atinó a la caja de gominolas, haciendo que la tía abuela la odiara aún más. ¡Definitivamente no puedo terminar! ¡No voy a poder perdonar a Elisa! ¿Elisa es de lo peor? ¿Cómo se atreve a dañarme la caja de gominolas? Roger no sabía. ¿Cómo abogar por su mujer ni por su hija en cuanto Albert sentenció por obvias razones las alianzas entre familias? ¿Qué disuelta esa petición de la familia del Roy? A Sarah no podía castigarla por vía legal, puesto que no cometió ningún delito. El hecho de que hubiera, que ella mera especulación, porque no había nadie que pudiera corroborarlo. El que Sarah hubiera hecho algo para reparar a Candy de Rosemary, después del alumbramiento, nadie podría testificarlo. Lógico era pensar que Sarah nunca diría la verdad. Y si la dijera al menos, él no podría creer que nada saliera de su boca. Elisa estaba a punto de ser sentenciada a una condena en prisión por ser autor intelectual del secuestro de Candice y haber estallado la caja de gominolas, de haber contratado gente para llevarlo a cabo y por atentar contra su vida, delante de muchas personas disparándole a quemar ropa. Afortunadamente, Neil se acercó lo suficiente para prever el momento y actuar. Neil explicó a Albert los motivos que tuvo para aliarse a su hermana. Tampoco abundó mucho en detalles sobre lo que Elisa le había contado para no empeorar las cosas, pero lo que a Neil le daba claro era que su hermana sería capaz de llegar a quitarle la vida a Candice. Él la amaba a ambas. ¿Qué hacer? No deseaba que Elisa le hiciera daño, pero tampoco quería que Elisa se perdiera convirtiéndose en una asesina. Si intentaba confrontarla, ella explotaría. Y eso podría tener malas consecuencias. Lo único que se le ocurrió fue engañarla haciéndole creer que se unía a su causa, pero con un doble fin, asegurarse que Candy estuviera viva y bien y evitar de cualquier manera que Elisa le quitara la vida. Neil sabía que lo que hizo tan bien lo colocaba como cómplice de su hermana y estaba dispuesto a cumplir con lo que la ley dispusiera. Albert no podía dejar de mirar a los Ligan con recelo. Neil en el pasado se había comportado mal con Candy, pero ahora, a petición de su sobrina, no levantaría cargos contra él, ya que salvó prácticamente su vida en dos ocasiones. Albert era un hombre justo, aunque sus emociones en ese momento eran encontradas, no pudo estar más de acuerdo en respetar el deseo de Candy y a pesar del contrario deseo de Terrence de dejar a Neil libre de todo cargo. Por otro lado, después de convenir que ellos dejarían la casa que ocuparían en Ledwood para que no volviera a la administración de los Andry, Neil se atrevió a hacer una petición Albert Elisa creía haber matado a Candy. Creo que perdió la razón. Albert lo miró fijamente. No era capaz de sentir compasión por el estado de Elisa, el cual era de euforia porque se jactaba de haber salvado a los Andry al igual que su madre de una plaga. No se arrepentía en absoluto de lo que hizo, pero cuando se le menciona que Candy aún vive, ella simplemente no lo creía. No creía que Candy aún estaba viva. Ella no se imaginaba que sin querer le había atinado a la caja de gominolas. Creía realmente su mente se había perdido en su propio odio. C. William que es mucho pedir y que Elisa no es merecedora de ninguna indulgencia, pero ¿puedes arreglar que ella, en lugar de ser encarcelada, vaya a parar una casa de reposo mental? No importa que tenga seguridad. En ese estado en el que se encuentra no sería capaz de... Ni Candy ni Rosemaría estaban en condiciones de defenderse. Neil, en sus situaciones de gestantes, no podían hacer mucho para... William contuvo su enojo. Realmente no podía entender de dónde les nació a esas mujeres tanto odio. Dos madres, dos hijas. Las cuatro enfrentadas en una lucha sin tregua. Dos, siempre al acecho. Atacando y las otras dos, no soportándolo, estoicamente. Aprendiendo, viviendo, hasta ahora Candy era la mejor, librada de aquella cruzada de horror. Pero las heridas profundas de la batalla aún no cerraban. Lo sé. Yo... Neil, Roger, quiero que comprendan que esta situación que viven ambas familias es muy difícil. Pero ambas familias sufren, hay gente herida. Lo que sucedió no es una situación que pueda ni deba tomarse a la ligera. Ambas familias se verán afectadas, te soy sincero. Neil, al decir que no me importa lo que pase con tu hermana ni con tu madre, pero en vista de que este trago amargo aún no termina, sino que apenas vamos en camino de sortear los remanentes y consecuencias de las decisiones tomadas, abogaré por que Elisa sea recluida en una clínica de reposo, pero para personas peligrosas que tenga seguridad y exigiré que ustedes un parte médico que se le practique para estar consciente de su estado mental. Si en cualquier momento ella se torna agresiva para el lugar, será inmediatamente llevada a la cárcel. Discutiré esos términos con el juez que lleva el caso. Me parece bien, solo me resta decir que gracias, contestó Neil con pesar. Sabía que no tenía derecho a pedir aquello, pero al menos debía intentar salvar a su hermana de una horrible vida en presidio. Muy en el fondo no estaba seguro que era peor, la cárcel, el manicomio o la misma locura de Elisa. Ninguna de las tres podía escapar. No tienes que agradecer nada. Personalmente creo que la cárcel no hace justicia con su encierro impuesto a nadie. Elisa quizá necesitaba un tratamiento desde hace mucho tiempo. Meditó Albert. Si el razonamiento resultaba incómodo para los dos hombres frente de él, la verdad no le importaba ahora, no importaba nada que tuviera que ver con el pasado. No del todo. Roger, ¿tú sabes quién es el padre de Candice? Preguntó Albert desviando la mirada. No quería ver en Roger Ligan su reacción y descubrir que sí lo sabía. No tendría la fuerza para resistirse a saberlo y hacer cualquier cosa con tal de conocer esa información, puesto que a través de Sarah nunca la obtendría. Albert, te mentiría si te dijera que no hay un hombre en mi cabeza. Lo hay, pero no puedo asegurarte que sea cierto. He hablado con Sarah, pero ella no me lo dirá. Puedo decirte mis propias sospechas y conclusiones si gustas, aunque no lo considero de caballeros especular sobre algo así, pero es tu decisión. Entiendo. Preferiría que no en mi estado alterado como estoy ahora. No sé qué podría hacer con una información así. Daré tiempo y quizás en el futuro te busque, Roger. Entonces nos retiramos, William. Es una verdadera pena las circunstancias que nos obligan a... Buenas tardes, dijo Albert seriamente. Estaba dejando claro que los Ligan no serían más bienvenidos dentro de su clan a partir de hoy. Ni nunca. Elisa, en su estado de locura, fue llevada a Florida a una clínica psiquiátrica privada con seguridad. Suficiente para no permitirle escapar. Roger se instanció emocionalmente de su mujer. No llegaron a divorciarse por temor a un escándalo mayor. No pudieron detener la noticia de que Elisa había caído en desgracia y estaba en clínica de reposo. Culpa de una crisis nerviosa severa al enterarse de quién era en realidad Froiland. Afectante, de sobremanera, lo cerca que estuvo de casarse con un criminal fue una verdadera desgracia para una dama tan fina y elegante como ella. Aquel cruel engaño, el cual luchaba por superarlo, nadie se molestó en desmentir el rumor. Neil siguió con los negocios familiares y viajaba constantemente, compró una casa propia y vivía solo. Llevaba una buena relación con su padre, con su madre se fue distanciando ya que ella había amudecido. Parecía un fantasma que caminaba por toda la casa. De la mujer orgullosa, fina, educada y arrogante que... ¿Era? No quedaba ni la sombra. Elisa, aunque estaba consciente de que estaba encerrada a causa de Candice, ella seguía creyendo que la había matado. Por ese simple hecho, no le importaba que la tuviera encerrada. Se engañaba a sí misma creyendo que los Andri pronto darían cuenta de que ella y su madre les habían hecho un favor y que la absolverían. ¡Candy! ¡Acominolas! Soy la mejor soy la mejor vivoritas elisa sea vida vuelto loca mientras tanto vivía en un mundo de fantasía donde ella era la máxima reina de ese lugar soy la más hermosa de este lugar y yo soy aquí la que mandan Candy te maté y tú no volverás gente inclínese ante mí y yo soy la mejor y la más poderosa elisa el lugar la más bella la más linda la más espectacular de las mujeres comenzó a hablarle al aire a Anthony a Froiland Anthony 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 ¿Qué haces aquí de nuevo? ¿Qué haces aquí de nuevo, Froiland? Froiland 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 ¿Antoni? Soy la más hermosa de este lugar yo soy elisa la más espectacular como dominolas de aquí para allá la más linda la más hermosa la más espectacular de las mujeres comenzó a hablarle al aire a Anthony y a Froiland elisa creía que los demás pacientes eran sus sirvientes y como tales los trataba señor límpiame los pies y tú miserable límpiame el cabello píntame las uñas desgraciado elisa creía que los demás pacientes eran sus perros falderos y como tales los trataba realmente no se comportaba tan agresiva ya que ella había hecho en su torcida mente un mundo ideal sin candies donde ella era la dueña absoluta de todo como siempre soñó ni la visitaba de lo más que le permitía su trabajo en el cual se había refugiado le llevaba listones bombones pequeños peines de caray con finas y suaves cerdas le llevaba pares de guantes de encaje blanco platicaba con ella horas enteras tarde del día elisa contaba mil cosas y recordaba las pechorías que juntos habían disfrutado durante su niñez nil se había dado cuenta que su hermana estaba completamente perdida por un odio irracional nacido de un juego que se fue acrecentando y convirtiendo en realidad conforme Candy se ganaba su verdadero lugar en la familia de Andri gracias a la justicia divina no quería pensar siquiera que su madre se lo había transmitido a su hermana con su ejemplo sin saberlo o peor aún descubrir que realmente elisa era una persona malvada disfuncional que gozaba en torturar a otros martilizándolos humillándolos que era solo en eso donde encontraba real felicidad y regocijo con el tiempo se dio cuenta que el ancla que mantenía a su hermana con un poco de cordura en el mundo real era el mismo pensaba que si un día dejaba de visitarla ella perdería completamente la razón con quien sabe qué funestas consecuencias le dolía mucho ver en qué término la bella y orgullosa elisa Ligan tuvo el tiempo de rectificar sin embargo nunca quitó el dedo del renglón vería en el suelo a Candice declarándose ganadora la mejor ahora creía que esa era su realidad si alguien se la quitaba no quería saber qué sucedería cuando era niño admiraba a su hermana y el ingenio de su mente para trazar planes casi siempre maquiavélicos inocentes travesuras de niños a las que su madre no le daba importancia alguna eran los señoritos de la casa y podían hacerlos que bien le viniera en gana pero lo que ellos en ese tiempo no entendían porque nunca nadie se los enseñó fue que herían y lastimaban a las personas y ahora él precisamente se sentía profundamente herido al ver en qué terminó su familia si era justo consigo mismo no podía culpar a nadie de aquella situación había sido su madre y su hermana las causantes de todo aquello tuvieron oportunidades de superarlo pero ninguna de las dos dio un solo paso hacia atrás y ahí se quedaron viendo cómo la vida se alejaba para volver de nuevo intempestivamente a cobrar peaje él regresaba de vez en cuando por amor a su hermana pero llegaría el día en que debía dejar el pasado en el pasado el pasado regresa capítulo y avanzaba con la vida mientras ese momento llegaba no podía dejar olvidada a su hermana aunque ella nunca regresó por él en ninguna ocasión al contrario la arrojaba hacia el frente a fuertes empujones cada que se le antojaba ya que conocía su debilidad su cobardía para mantener las mentiras esos destellos de remordimiento que titilaban en el que Elisa nunca sintió ella con gran maestría espantaba la mente de su hermano enfrentándolo con su miedo aquella acción de su hermana menor le hizo le hizo con el tiempo tomar valor y conciencia de sí mismo pero eligió un camino distinto uno donde él pudiera ser el protagonista de su propia vida y no permitir que Candice ni nadie más se convirtiera en el sol de sus días donde él girara a su alrededor sin cesar aún la amaba pero tuvo que dejar ir lo que no supo ganarse y aprender Elisa nunca soltó rienda y desbocado el caballo el destino a todo galope aún lleva a rastras aún así Elisa sonreía no importaba que estuviera desfalleciendo en medio de su locura fue su decisión de aferrarse a algo que no le pertenecía Neil sabía que también tarde o temprano entender y respetar la decisión de su hermana y aunque no pudiera entenderlo se obligaría a seguir adelante con su vida dejando las cosas exactamente como estaban después de algunas semanas en Letwood donde Candy quiso conocer todo lo que tenía que ver con su madre por boca de la tía abuela y las experiencias con Albert con ella en su niñez la recién estrenada mamá trató de conectarse con ella recorriendo una y otra vez los jardines llenos de nuevos botones de rosas visitó su mausoleo donde también descansaba Anthony lloró les habló les contó tantas cosas nunca creyó que fuera posible saber algún día de donde provenía pero aunque quisiera negarlo no por el hecho de estar inconforme con su origen sino por el cómo fue que lo supo en medio de tanto dolor y desgracia justo al nacimiento de su primogénito fue que se enteró de su propia procedencia en un alumbramiento hay una buena dosis de muerte qué contradictorio algo nuevo nace y algo definitivamente muere Candy murió ahí mismo para dar paso a una nueva realidad de ser solo ella a convertirse en parte de otras dos personas al mismo tiempo el hombre que amaba y ella se había fundido en un nuevo ser fruto de su amor pero en esa catarsis ella también murió para renacer y conocer de dónde provenía aquella pregunta que nunca le importó contestar que se conformó con saber que tenía una buena vida al lado de gente que realmente amaba y se interesaba por ella nunca renegó a Dios el no conocer a sus padres y ahora Rosemarie era su madre Anthony lo dijo Albert lo dijo se parecían mucho al mismo tono de piel el mismo color de cabello las mismas esmeraldas ardonando su rostro la vuelta una y otra vez a los brazos de Andri su protección el medallón de aquel príncipe que no la hizo dejar su idea de encontrarle tantas coincidencias tantas a Candy solo le restaba agradecer a Dios su dicha y su felicidad Terrence había sido muy paciente con ella estaba siempre ahí a su lado ayudándola a superar la dura transición de negación a la ira la dolorosa depresión y la aceptación de su nuevo recién descubierto mundo en cada una de esas etapas de duelo vividas por Candy estuvo el Terrence nunca creyó que el consejo espiritual el sosiego la calma de los torbellinos internos de su esposa él pudiera sanarlos encontrando encontrando los silencios y las palabras exactas que ella necesitaba no le quitó crédito a su pequeño hijo que sin duda era una gran esperanza para ambos en el futuro su apenas corta vida y el amor de Terrence borraron los temores futuros e inciertos aquellos a los que Elisa se refirió aún no sabía cómo lidiar con la idea de descubrir su verdadero origen se batía en hacerlo de conocimiento familiar y general o seguir con el título de adoptada por William a Andri Arbel le había hecho que haría lo que ella quisiera con lo que se sintiera más cómoda no la presionaría ni trataba de encaminarla hacia una dirección en particular como era su costumbre no le permitió que tomara su propia decisión entre ellos había una plática pendiente la identidad de su progenitor hasta ahora ninguno de los dos trató el tema Candace sintiéndose recuperada volvió a Agosto en New York con su esposo y pequeño hijo lógicamente la gira por el interior del país la había perdido pero no lo lamentaba en absoluto aun si demandaran él no hubiera cedido en aquel momento su esposa lo necesitaba más que nadie Robert Hathaway entendió a la perfección la situación delicada por la que atravesaba el matrimonio Grantchester cuando Terry le contó lo del secuestro hizo arreglos para la gira sin tomar en cuenta a Terrence aún así se comprometió a cubrir la temporada otoño-inviarno del fantasma de la ópera en New York y a su regreso para finalizar la puesta en escena los meses transcurrieron y todo tomó su lugar nuevamente Patty estaba felizmente casada con Gerald Bonot y Archie y Annie ya habían anunciado el futuro nacimiento de un nuevo miembro de la familia la tía abuela se había recobrado y seguía con su vigor de siempre el pequeño heredero Grantchester Febo el dios del sol en la mitología griega crecía fuerte y sano para orgullo de sus padres nuevamente llegaba diciembre y los amigos habían convenido para pasar algunos días juntos después de navidad el matrimonio Grantchester los invitó a presenciar el cierre de temporada del fantasma de la ópera Candy siempre tan optimista tan fuerte volvió a renacer de sus cinistas como el Fénix con más ímpetu que antes ahora convertida en madre orgullosa esposa del hombre que nunca pudo olvidar aquel que amaba profundamente Candy determinó que ciertamente ella y Terrence tenían vacíos en sus vidas algunos conscientes otros no tanto pero ambos habían sido complemento exacto que había unido todas aquellas partes que faltaban y sobraban engranándolas perfectamente formando un solo ser un solo corazón un amor dispuesto a darse por entero para siempre aquel trofeo que ganaron en casa de Bonot un día fresco y airoso de octubre se lo recordaba a cada momento el yin y el yang complemento perfecto Terrence y Candy una fusión tan fuerte que ni siquiera la maldad pudo disolver délqu dynamically 10 12 15 17 X X X X X X